45 años cumple el trasvase Tajo Segura. Una obra que ha prestado un servicio impecable al conjunto de la nación, que ha tenido muchas ventajas, sí, para el levante, pero que también ha prestado, como decía, un servicio impecable a la nación española. Un efemérides que el Ayuntamiento de Murcia ha aprovechado para ponerle el nombre del trasvase a la rotonda conocida como de la araña. Significa una ninfa, es la ninfa del agua. Las ninfas en la mitología aparecían en los lugares, en los ríos, en los lagos en los que había agua, para atender a los humanos que se acercaban solicitando alguna cuestión o que venían con algún problema. Casi medio siglo de trasvase que para el Gobierno regional ha supuesto... Cohesión, avance, desarrollo, que ha sido fundamental para que los agricultores y los regantes puedan tener esa riqueza y que puedan plantar y que puedan desarrollar sus cultivos que al final es para lo que se levantan todos los días. Tanto el Gobierno como los regantes mantienen su defensa de esta infraestructura. Mujeres y hombres que se levantan todas las mañanas muy temprano para atender sus cultivos, para atender sus tierras, para dotar de futuro a unos territorios que alguien debería preguntarse cómo serían hoy si no hubiera existido esta infraestructura hace 45 años. Por lo que reclaman un mejor reparto del agua. Hay agua, pero está mal repartida. Y el agua es de todos los españoles, así lo dice la Constitución Española. Para que el trasvase Tajo Segura pueda seguir celebrando aniversarios y el Levante Español tenga estabilidad hídrica.